Bueno, en el imaginario popular, la viuda de Pablo Escobar y su familia viven de los miles de millones de dólares que les heredó. No es una pregunta que particularmente a mí me interese hacerte, pero el rol del periodista muchas veces es preguntar lo que la gente quiere preguntar. Y la gente seguramente lo que se pregunta, y lo veo en las redes sociales, ¿de qué vive la familia de Pablo Escobar? Yo entiendo a la gente que vive tan preocupada por todos estos millones de dólares, porque la verdad que también fue la preocupación del Estado colombiano hace 25 años. Y sigue siendo una preocupación 25 años después, no solamente para el Estado colombiano, sino para los estados en general o para las personas en general. Y la verdad, hablando que más que seguir dando explicaciones en el día a día, y más que contarlo, a mí me alcanza con que el pequeño entorno que yo tengo de amigos y colegas con los que trabajo, saben que yo vivo como un ciudadano común, con las dificultades de todos, me cuesta muchas veces llegar a fin de mes, como a cualquier ser humano. Trabajo muchísimas horas por día y estoy acá realmente abriendo conversaciones para que podamos trabajar y podamos salirnos como de estos juicios y de estas afirmaciones que realmente nos acompaña el coaching todo el tiempo. Y hablamos de este dinero con una afirmación y una claridad, como si las cuentas bancarias estuvieran con sus respectivos números en alguna parte. Y la verdad, que yo creo que fue un hombre que tuvo mucho dinero, pero tampoco nunca, como la cultura machista, nunca los esposos le cuentan a las mujeres, tengo 100 pesos o tengo 1000 y los tengo allí, jamás, o sea, a mí simplemente si yo necesitaba algo para mí o para mi casa, el dinero llegaba a mi casa. El Estado colombiano, antes de todas estas negociaciones, se apropió de todas las propiedades de Pablo y en la actualidad están en su poder. Los dineros que le tuvimos que entregar a los carteles tuvo que ver con obras de arte y con algunas propiedades que fueron entregando sus lugartenientes o la gente que le guardaba algunas cosas para poder salvar la vida. Le pueden preguntar al Estado, porque Pablo Escobar peleó contra un Estado y a las cuesta muchísimo dinero. Bueno, conociste a Pablo Escobar cuando tenías 12 años y él 23. ¿Qué es lo que viste en ese hombre que te enamoró? Yo lo que vi en Pablo Escobar fue un vecino del barrio, como muchos vecinos que teníamos en ese momento, una persona con una capacidad social maravillosa, le importaba mucho lo que al barrio le pasaba, estaba en la acción comunal y en ese momento era el secretario y el presidente de la acción comunal. Bueno, eso me enamoró de él, la empatía que la gente sentía por él, lo cuidadoso que era, lo respetuoso y lo que siempre le escuché era su preocupación por las personas con dificultades económicas. En tu libro revelás algo que nunca te habías animado a contar, un episodio que tus hijos se enteraron a través del libro. ¿Querés contarnos un poco de eso? Bueno, este secreto que yo guardé por 44 años, nunca imaginé revelarlo como tampoco nunca imaginé escribir mi historia después de 25 años. Pensé que me iba a ir con mi dolor a la tumba. Porque me di cuenta que el silencio no me estaba haciendo bien, que en mi vida se sigue diciendo cualquier cosa irresponsablemente o me siguen, aparezco en las series de la manera como la gente se lo cree imaginar o cree conocer la historia. Y me pareció que era un acto responsable por mi nieto, por mis hijos, por mí misma, por las víctimas del país. Tener voz en este momento, antes no pude, o sea, fue muy doloroso toda esta historia para mí. Me la pasé corriendo, escondida, así que no sé ni siquiera por qué Dios me dio la oportunidad de estar aquí hoy hablando contigo. Y después de hacer un trabajo profundo con especialistas en trauma, en uno de esos procesos salió a la luz esta emocionalidad, estos momentos, este dolor. Y fue este especialista que me mostró la situación que yo había vivido, que no tenía la menor idea cuando él me habla de que era una violación. Este especialista escribe en ese relato como profesional acerca de su situación, acerca de su situación, acerca de la situación que yo había vivido. Así que ahí empiezo a descubrir a través de eso lo doloroso, lo traumático y la sometida que yo fui estando al lado de Pablo sin darme cuenta. O sea, pensaba que era el amor, que era la preocupación, que eran tal vez los miedos que habían alrededor de la familia, porque yo tengo una familia muy conservadora, muy religiosa. Y estos votos de la iglesia contaron una situación de estas en ese momento, era gravísimo. Entonces yo imaginé que Pablo seguramente del miedo lo había hecho, pero yo estaba totalmente inconsciente, porque hasta ese momento yo no sabía que era una relación sexual, ni tampoco que a través de ella tú podías quedar embarazada. Entonces mi llamado en este espacio, con este dolor y este aprendizaje mío, es que, bueno, que los padres nos acerquemos más a los hijos, que conversemos con ellos y que les podamos contar los riesgos que se corren y por las decisiones que tomamos muchas veces, pero la importancia de mantenerlos informados. Para contextualizar un poco más, ¿qué edad tenías exactamente? En ese momento tenía 14 años, jamás, jamás. Es más, este tema se acaba de enterar, cinco hermanas mujeres que tengo, a través del libro se enteraron, como que no lo pueden creer, como que es increíble que toda una vida, más de 50 años compartiendo juntas, y jamás ellas supieron eso, ni mi mejor amiga, absolutamente nadie, porque era un tema muy, muy delicado. En el libro también contás el episodio de 1988, en la puerta del edificio Mónaco, donde tu vida y la de tu familia, tal vez por primera vez, corren riesgo real, que vos mencionás como esos episodios que te empiezan a abrir los ojos. Contanos un poco, primero, cómo fue esto de empezar a tomar conciencia, y si querés detallarnos lo del edificio Mónaco, porque me parece que fue muy impactante. Bueno, Fernando, el tema del 30 de abril de 1984 fue un antes y un después para nosotros como familia y para los colombianos. Ahí también la sociedad colombiana empieza a escuchar y a darse cuenta de que hay un fenómeno que le está haciendo mucho daño, porque hasta ese momento ni Pablo era mirado desde ese lugar, él era mirado como un empresario y además como alguien que estuvo siempre, alguien que estuvo siempre en la política, que había llegado a ocupar un escalón importante. Entonces, bueno, la sociedad le estaba dando ese espacio y desde ese lugar no se hablaba de este tema. A partir de ahí, bueno, Pablo empieza a ser prófugo de la justicia y pasa muchas cosas en el país, hasta que en 1988, el 13 de enero de 1988, 4 y 30 de la mañana, es donde casi nos cuesta mi vida, casi nos cuesta la vida a mis hijos y a mí. Fue un momento muy doloroso. La verdad que no sabía qué estaba pasando y por qué a nosotros. Siempre me preguntaba por qué a mis hijos, por qué a mí. Si yo me casé con esta persona, pero no soy responsable de nada. Bueno, desde la inocencia y la inconsciencia y la inmadurez que me acompañaba en ese momento, porque nosotros tenemos una cultura muy machista, donde las mujeres no tenemos derecho a preguntar ni a opinar, ni somos tenidas en cuenta para nada. Entonces, esta situación hizo que yo siguiera sin respuestas. Es más, te quiero contar que, como haciendo la catarsis con mi libro acerca de este hecho, yo preguntaba, o sea, cuántas veces yo le pude preguntar a Pablo qué pasó, qué es esta locura. Pablo estaba muy metido en su ego, en su poder, y estaba muy enojado porque de alguna manera había sido tocado su familia. Salimos en los años 90 por un semestre. También, de alguna manera, como mandados por Pablo. O sea, nosotros también nos movíamos de acuerdo a lo que él pensaba, a lo que él decía que había que hacer. Yo no tenía ningún poder sobre él de mando. Además, estaba la seguridad de mis hijos. Entonces, él decía, se tienen que ir porque la situación está muy delicada y yo no tenía otra opción distinta a cumplir sus mandatos. Cuando empecé a escribir este libro y cuando pude, con muchos profesionales, entender la historia, porque yo, cuando tú estás corriendo del horror, tú no tomas conciencia ni sabes ni qué haces muy bien ni qué haces muy mal. Simplemente corres, porque es un instinto del ser humano, o sea, salvar su vida. Tenía una gran habilidad, era muy seductor, y me decía que nosotros éramos lo más importante en su vida, que la familia era lo más importante. Y es una palabra que, una frase que me retumba mucho y que yo la escribo en el libro. O sea, y donde yo misma hoy me pregunto a qué familia se refería o cuál era el compromiso con esa familia cuando pasó todo lo que pasó. Y bueno, desde la ingenuidad de mujer, desde el sometimiento, entonces estás muy joven, pero nosotros vivimos en una cultura muy machista, muy sometida a las decisiones del hombre y no tenemos derecho a opinar, ni derecho a decir, ni somos escuchadas. Pero no tuve el tiempo nunca de preguntarnos qué nos había pasado con esa situación. Si mi hija quería recuperar una de sus muñecas o si mi hijo quería recuperar uno de los auticos con los que jugaba todo el tiempo. Nosotros estuvimos seis meses durmiendo con la luz prendida, muerta de pánico, o sea, durmiendo por decirlo, pero sin dormir. Y no recuerdo nunca que Pablo se haya preocupado por esos hechos que tienen que ver con esta vorágine que a veces es el poder que te lleva y te arrasa, arrasas con la familia, con las sociedades, con tus hijos, que es lo que más amás y no te das cuenta. En otro pasaje del libro contás que tuviste que separarte de tu hija recién nacida. Como padre, me imagino que eso debe haber sido muy impactante para vos y creo haber sido otro momento bisagra donde empezaste a cuestionarte el matrimonio. Sí, fue muy doloroso para mí. O sea, cuando Pablo me dice a la semana de haber nacido mi hija que me tengo que separar de ella porque yo no puedo regresar a Colombia, que tengo que seguir caminando por la selva y que con una bebé, que es una locura. Bueno, para mí fue un momento muy doloroso. Yo no me quería separar de ella, pero en esa etapa de la vida de nosotros, en mi casa se hacía lo que Pablo decía, lo que Pablo ordenaba, como a él le parecía. Él sabía todos los temas de seguridad. No nos contaba el riesgo que nosotros estábamos asumiendo, pero si nos decía dónde nos teníamos que parar y esperar. Así que separarme de mi hija fue muy doloroso para mí a las dos semanas de haber nacido. Yo creo que todavía es como una conversación, un proceso en la vida que tenemos pendiente porque es como cuando te arrancan tu esencia, tu fuerza. Y fue muy duro para mí porque durante los meses siguientes yo la veía por foto y ni siquiera podía llamar a Colombia ni podía hablar con mi madre, ver cómo estaba, nada. O sea, era muy delicada la situación. Entonces, bueno, son como espacios traumáticos. Y un detalle todavía más doloroso aún fue que mi hijo tenía siete años y Pablo me dice que él ya es un hombre y que él está listo para pasar hambre y para pasar la selva. Entonces, que él se queda porque él ya está listo. Yo siempre dentro de mi esencia tenía muy claro que yo lo que quería era un hogar. Yo quería un hombre que llegara a mi casa todas las noches a dormir conmigo y a compartir la educación de mis hijos. Yo no quería Mercedes ni mansiones. Se dieron esas circunstancias por la situación económica de Pablo y porque eran sus hijos y estábamos nosotros. Fue una circunstancia que tampoco se disfrutó como la gente piensa. Yo, por ejemplo, viví en el edificio Mónaco dos años, de los cuales nosotros teníamos tres veces a la semana allanamientos del ejército durante ocho horas. Yo con una niña de un año, un niño de ocho años, de qué mansión me estás hablando y de qué disfruto me estás hablando cuando tenías el corazón en la boca pensando que ya llegaba el ejército, que te podían detener o te podían desaparecer. También porque tú sabes que llegó a límites impensables. Yo siento mucha vergüenza, yo siento mucho dolor por todo esto que pasó. Desafortunadamente en la vida no puedes dar un paso hacia atrás si no puedes inventarte otra nueva vida, otra nueva imagen. Es la vida que te tocó. Yo creo que Pablo Escobar tampoco nunca pensó llegar a donde llegó. El ser humano va perdiendo sus estribos en el camino de la vida o se va aferrando a sus éxitos. No es muchas veces fácil sostenerte en el camino de la rectitud en cualquier profesión en el mundo que estés. No necesariamente. A mí lo único que me queda con toda esta historia es pedir perdón una y mil veces por mi inocencia, por mi ignorancia, porque no podía hacer más. O sea, yo también estaba horrorizada con todo lo que estaba pasando. Tenía mucho miedo y el miedo me paralizó. O sea, tampoco sentí que podía moverme para ningún lado. También me da mucho dolor de la ceguera que yo tenía o de lo que no podía ver o el miedo que me tenía paralizado. Que yo decía, pero ¿cómo así que un niño de siete años? ¿De qué estamos hablando? Si hoy tengo a mi nieto de siete años y no se me ocurriría siquiera pensarlo. ¿Te consultaron alguna vez todos estos productores de series que se pusieron tan de moda sobre algún episodio de los que inventan o recrean? Porque en ninguna serie vi este episodio de Escapando por la selva o con tu hijo de siete años Escapándose por la selva. No, las productoras nunca nos consultaron absolutamente nada sobre la decisión de las series. La gente piensa que y me han preguntado en otras oportunidades que si nos hemos enriquecido con el beneficio de estas series. Absolutamente para nada. No tenemos nada que ver. Además de las 40 imprecisiones que mi hijo escribe en el segundo libro Pablo Escobarín Fraganti sobre las series de televisión. Así que al contrario me indignan muchos episodios que no tienen absolutamente nada que ver ni con mi vida ni con la realidad. Y me duele porque estos episodios y estas historias contadas con tanta ficción han generado en la juventud empatía provocación. mi hijo trabaja mucho con los jóvenes y ellos están motivados con la historia de Pablo Escobar gracias a las series de televisión. A Pablo le gustaba mucho el fútbol y Pablo tuvo contacto con grandes líderes colombianos. Todo el mundo quería subir a la catedral a jugar fútbol y subió muchísima gente muchísima gente conocida con Higuita también y en otros momentos de su vida también iban a Nápoles a participar de algún partido de fútbol pero no era Higuita era cualquier persona famosa en ese momento o equipos completos que iban a jugar con él. Bueno, contás también que tras la muerte de tu esposo sus enemigos te convocan a una reunión ¿cómo te preparas para ese momento? La verdad, Fernando que yo nunca me preparé para ese momento. Yo sentí que cuando Pablo murió ahí terminaba como la locura todo lo que estaba pasando en el país. no tuve jamás pensado que que ese momento iba a llegar pero bueno al día siguiente de su muerte como que me volteé y me di cuenta que tenía el mundo encima y que ahora el objetivo éramos nosotros porque en un momento nosotros nos convertimos en rehenes del Estado colombiano yo viví con ellos cuatro meses antes de Pablo morir y un año después que me protegieron por un tema de derechos humanos por mis hijos terminamos siendo rehenes de los enemigos de Pablo y rehenes de Pablo Escobar vivimos en una encrucijada que realmente el mundo no conoce donde ellos decidían incluido porque era de acuerdo a la locura del poder que tenía cada uno así que bueno cuando me di cuenta que nosotros ya no le importábamos a nadie que la vida de nosotros ya no tenía ningún sentido ni para el Estado colombiano porque ya Pablo estaba muerto y para sus enemigos menos así que bueno no tuve otra opción que sentarme a conversar con ellos era tanto el dolor y tanta la locura que se vivió en toda esta situación que lo que menos quería yo era que mis hijos siguieran sufriendo esta locura así que bueno conversamos los primeros 360 días logrando como madre poniendo lo mejor de mí por la paz del país por la paz de la familia por la paz de la gente que conocíamos así que ellos me escucharon y me dieron la oportunidad en los últimos cinco días antes de irme al país de visitarlos con Sebastián y de hablar con ellos para que le dieran otra oportunidad entonces yo dejé mi vida a cambio de cualquier mal comportamiento de Sebastián que yo regresaría si las cosas no eran así y bueno orgullosa de un ser humano que también ha sido mi maestro que me ayudó a tener el coraje para contar esta historia para contar lo que pasó y lo que sentí al lado de Pablo Escobar por respeto a ellos porque ellos no querían quedarse con una historia que es la que cuentan las series de televisión o los libros o los medios de comunicación que están a veces muy distantes de la realidad y yo también tengo un compromiso con los colombianos con su dolor con su tragedia y no me canso de pedirles perdón por esta historia y los invito a que podamos juntar nuestras voces y mirarnos y reconstruir una sociedad que tiene mucho dolor y que ese dolor genera mucho resentimiento el resentimiento genera mucho odio y desde ahí no puedes construir una buena un buen espacio colectivo para las nuevas generaciones que se han convertido en la vida que se han convertido